Bueno, primero agradecer al canal Vicus por esta bonita entrevista que ha propuesto a través del programa Encadenados, que son conversaciones en cadena de unas personas importantes de Tres Cantos a otras personas importantes de Tres Cantos, a figuras. Y a Elisa, que también fue la persona que me hizo la entrevista la semana anterior, donde me dio la oportunidad de darme a conocer a mí como persona, pero sobre todo como representante de la Asociación de Venezolanos en Tres Cantos que hablamos la semana anterior. Una de las cosas que salió recurrentemente durante nuestra conversación fue la gran participación y la importante ayuda que nos presta la parroquia de aquí de la Avenida Viñuelas, de la Parroquia Santa María Madre de Dios, a través de la figura de la gestión general de su párroco José Manuel, a quien tenemos aquí y a quien me gustaría que nos diéramos a conocer y que pudiéramos conocerte un poquito más de manera personal. Hablábamos ese día, Elisa y yo, de lo importante que ha sido tu participación en muchos niveles, para todos los tricantinos, para los jóvenes de Tres Cantos, para la Asociación de Venezolanos en Tres Cantos y todas las asociaciones que yo sé que ayudan y también para muchas familias en las cuales me incluyo, que nos has ayudado de manera muy personal y que te implican mucho en ese sentido. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, hay que hablar en plural, porque yo entiendo que al final sí que tiene que haber una persona de referencia, alguien, bueno, pero hay que hablar en plural. Hay que hablar de Antonio González, que fue un sacerdote que estuvo en Santa Teresa, mucho tiempo, falleció este verano. Habría que hablar de Luis Mari, que estuvo aquí un montón de años de párroco... Él fue el párroco cuando yo llegué aquí. Sí, hasta hace muy poquito. Y habría que hablar de Diego, de José Luis, habría que hablar de Sebastián. Bueno, y hay que hablar de muchísimas personas, de Pedro, de Luis Fernando, pero hay que hablar sobre todo de la cantidad de voluntarios que, gracias a Dios, tenemos en la parroquia y sin los cuales sería imposible hacer nada de esto. Es verdad que al final pues hay una referencia, bueno, el párroco. Pero bueno, el párroco es una figura de representativa, pero la fuerza de lo que aquí se hace está compuesta por tantas y tantas personas que entregan su tiempo y sus capacidades y que lo hacen con muchísimo cariño. Así que hay que hablar en plural. ¿Y cuándo viniste aquí a Tres Cantos? ¿Cómo fue esa decisión de venirte aquí? Pues yo llegué de rebote, porque además, mira, yo llegué en 2010, que esta fecha me acuerdo fácil porque fue el año del mundial, a las poquitas semanas. Pero vine porque me mandaron. De hecho, yo en Tres Cantos había estado dos veces. Una vez había ido a Los Camilos a comprar unos libros para otra parroquia en la que estaba, de acompañamiento de enfermos. Y esas navidades, que yo ya sabía que me destinaban, vine con unas familias a comer a un restaurante que hay aquí, que está preparado para familias y niños pequeños. Y me acuerdo que dije, jo, qué ciudad tan grande. Yo no conozco nada de esto. Vete tú a saber qué ciudad me podrá tocar a mí. Bueno, pues ese verano me mandaron para acá. Pues te ha tocado esta. Sí. Y llegué en septiembre del 2010, nueve años hace ya. Comentábamos alguna vez que una de las cosas interesantes que tiene Tres Cantos como característica y como personalidad es que todos venimos de fuera, que muy poca gente es de aquí. Y yo creo que eso ha hecho, bueno, que tú puedas ayudar a muchas personas, pero también por la condición que tenemos aquí de que como venimos de fuera y no tenemos esa ayuda de primera mano, pues tenemos que buscar la forma de ayudarnos unos a otros, ¿no? Fíjate, yo tengo la sensación de que la ciudad se está cambiando muy rápido. porque yo le he escuchado mucho hablar a Luis Mari, sobre todo a los más mayores del barrio, los que estuvieron en aquellas primeras construcciones que se hicieron por aquí. Y es verdad que eran personas venidas de fuera, de distintos lugares. Luego ha habido una segunda generación de tricantinos, por cierto, bastante nacionalistas, ¿eh? Es decir, que son tricantinos, se sienten tricantinos, reivindican su... que es una cosa muy bonita. Bueno, y de hecho yo creo que ahora mismo la ciudad está en una etapa en la que queda la tarea sabia de quedarse con aquello bueno de aquella primera generación de aluvión y quedarse también con lo bueno de aquellos que nacidos aquí se sienten parte de esta tierra. Yo creo que esa combinación tiene que ser bonita, no tiene por qué, pero tiene que ser bonita. Pero sí, es verdad que Tres Cantos yo creo que una de las grandezas que tiene es que la casa más antigua no tiene 40 años. Y eso hace que la ciudad sea muy permeable, muy inteligente, que sea muy plural, que se busque el encuentro porque que haya un tono de acogida, porque en el fondo todos fuisteis aquí acogidos antes o después. Y vosotros los venezolanos completáis el panorama de tantas regiones como están expresadas en las casas regionales, ¿no? La de Andalucía, la de Galicia, la de Castilla y León, la de Extremadura, la de Aragón, espero no dejarme ninguna, que son todos amigos. Y yo creo que es bonito también que la ciudad se pueda enriquecer con otras identidades, con otras culturas, con otras formas de ser. Nuestra relación comenzó cuando Santiago, mi hijo mayor, estaba haciendo la preparación para la primera comunión hace, bueno, en el 2010. Hace un montón de años. Hace muchos años. Y a partir de ese momento, desde que él hizo la primera comunión, él empezó a ir a los famosísimos campamentos de la parroquia, que cada año se mejoran, que cada año son más multitudinarios, que cada año cuenta con más personas, chicos que van, pero también con personas que colaboran. Y una de las cosas que a mí me gustaría conversar contigo es, ¿cuál es el secreto que tienes para que cada año haya más personas con ganas de trabajar para otros, con ganas de dar su tiempo, de regalar algo tan bonito y tan preciado? ¿Cuál es la fórmula? Pues hay que hablar otra vez en plural. Porque además, es verdad que todo lo que hacemos en la parroquia es comunitario. No son las ideas de José Man, ni son las de Luis Mari, ni las de nadie. Detrás de los campamentos hay cinco coordinadores, hay 30 monitores, hay seis cocineras, hay personas que piensan que hay muchas personas que empezaron con estos proyectos y que ahora no pueden continuarlos, pero que nos ayudaron en su momento a ir entendiéndolo. Primero, es una tarea coral. Sí que es verdad que hay cosas que, hablando con los voluntarios, al expresarlas, incluso a mí me generan interrogante. Siempre me acuerdo de un voluntario aquí, era muy tarde, llevaba un montón de tiempo y le decía, vete a casa, por favor, es que me da hasta vergüenza que te sigas aquí. Y él me decía, pero déjame trabajar en algo que para mí tiene sentido y además en lo que me siento cuidado. Y esto no lo tengo yo en mi empresa. Seguro que hay muchas empresas espléndidas, ¿no? Pero sí que es verdad que una posible clave es que ahora mismo tenemos un tejido empresarial que a veces no tiene un cuidado de la persona. Eso para nosotros es esencial. Primero porque es de justicia, pero segundo es eficaz. Yo creo que es muy importante también el que los espacios sean muy participativos. El que los monitores en el campamento tengan la sensación de que ellos pueden poner un toque de su identidad, que los catequistas sepan que su opinión vale, que los espacios sean de decisión compartida y que sean de discusión. Todos esos elementos yo creo que son también muy importantes. Luego, hay una clave muy importante, ¿no? Y es que cada uno vea sentido a lo que está haciendo. O sea, que vea que el esfuerzo está cercano a una repercusión y a lo que realmente se había propuesto. Y luego hay que ponerle mucha alegría. La verdad es que lo pasamos muy bien. Mucho cariño y mucha alegría. Yo creo que es lo que ha hecho que los jóvenes, que es algo que también es llamativo, que cada vez más jóvenes, porque bueno, una cosa son los niños, que los padres los envían, y no les queda otra opción que ir porque sus papás los están enviando. Pero luego, esa fidelización que tienen los jóvenes con el campamento, con su participación. Bueno, la historia de mi hijo que el año pasado se fue enfadado por algo y dijo que no volvía y este año no pudo dejar de ir. Me dijo, al final sí que voy. Y se apuntó. Y encantados. No sé cómo logramos enganchar a los jóvenes, que cada vez es más difícil, que es un público tan complicado. Bueno, yo creo que los jóvenes siempre han sido complicados. Sí, a lo largo de la historia. Porque esta reflexión yo creo que la hizo mi madre de mí y seguramente la hizo mi abuela de mi madre. Bueno, yo creo que los jóvenes necesitan tiempo. Tiempo para que ellos puedan crecer, tiempo para que puedan equivocarse, tiempo para escucharles, tiempo para estar con ellos. Desde luego, el tiempo es imprescindible para que ellos se puedan sentir cercanos. Y luego, yo creo que ellos mismos, cuando conversas con ellos, o sea, a mí hablar con ellos me sirve mucho para entender qué es lo que necesitan. Es decir, bueno, hombre, es verdad que aquí tenemos muchas personas que se han formado en tiempo libre, en teología, en sociología, en muchas cosas, y hay cosas que proponemos. Pero al final, el aterrizaje final de decir, yo creo que lo que necesitan es esto, procede más bien de estar con ellos, de escucharles, de conversaciones que no tienen que ver con los campamentos. Una conversación, yo qué sé, el 6 de marzo, donde uno dice una cosa y dices, oye, esto tiene sentido, esto no es... y bueno, y compartirlo con los otros responsables. Oye, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Mira, he pensado esto. Entonces, todo ese filtro de cosas que escuchas de ellos, de ideas que se van tejiendo entre todos, yo creo que están detrás. De hecho, los campamentos en estos 10 años han evolucionado mucho. En 2010 teníamos uno, ahora tenemos cuatro. En 2010, el que teníamos era para una sección. Ahora hay, en total, entre los cuatro campamentos, hay seis, siete secciones. Y todo eso es fruto de mucha gente con nombres concretos, de ideas que a veces la intuición pudo ser de Josema, otra fue de Luis Mari, otra fue de Pascu, otra fue de Nieves, otra fue de María, de Celia, de Carlos, de tantos y tantos que han contribuido y que son parte de esta idea. Y cómo nació en ti esta vocación de... No voy a entrar en la parte religiosa porque no... Que estamos aquí y sabemos de lo que estamos hablando, pero más bien esa vocación de servir al otro. O sea, de dar tu tiempo para otra persona. Sí, porque lo de cura, como decía un amigo, le podría haber pasado a cualquiera. Claro. Sí, sí que es... Esta dimensión de servicio, fíjate, sí que tiene fecha. Mi familia es de Madrid, mi padre es veterinario, ya jubilado, claro, y eso supuso mucha itinerancia. Vivimos en Madrid hasta los ocho años y luego a mi padre lo destinaron a Toledo y allí vivimos once. Y luego lo volvieron a destinar a Sigüenza, que es donde él sigue residiendo ahora, y ese año era el que yo entraba en la universidad. Así que vine a Madrid, estuve viviendo solo, el tiempo en la universidad. Y, bueno, de estas cosas de la vida, casualidades, aterricé en un centro juvenil católico que trabajaba con jóvenes en el barrio de Lavapiés. Pero la casa de mi familia estaba en el barrio de Salamanca, de toda la vida. Así que mis movimientos durante esos años era levantarme en el barrio de Salamanca, coger el metro a Ciudad Universitaria, donde estaba estudiando aparejadores, por las tardes coger el metro e ir a Lavapiés, y de Lavapiés coger el metro y volver hasta el barrio de Salamanca. Y yo sí que recuerdo como un impacto muy profundo el que 20 minutos de metro y que 14 estaciones de metro supusieran una distancia tan abismal entre el barrio en el que yo dormía, porque la verdad es que en el barrio de Salamanca casi no hice vida, y el barrio en el que yo estaba trabajando con... Bueno, en aquel momento eran menores, eran jóvenes, y luego teníamos varios proyectos de servicio. Entonces, ahora mismo Lavapiés es un barrio muy chulo, pues lleno de restaurantes, sí. Pero yo llegué todavía a aquella época de las corralas, de un baño para habitáculos terribles, gente que vivía muy sola, gente con muchas problemáticas. Entonces teníamos un programa de visitas muy complejo con jóvenes. Entonces, el contraste entre que en la misma ciudad pudiera existir esto y esto, para mí sí que fue un choque que siempre me ha acompañado, del por qué. ¿Por qué puede haber tan cerca ahí? ¿Por qué tan cerca puede haber tanta distancia? Y es verdad que eso seguramente conecte con mi forma de ser, con mis inquietudes, con mi fe. Y sí que es verdad que me ha despertado y me ha acompañado siempre, y yo doy gracias a Dios por ello, una vocación al servicio y a buscar situaciones en las que se pudiera hacer algo. Y de lo cual estamos todos los tricantinos, bueno, primero muy orgullosos, segundo muy agradecidos, y considero que somos muy, muy sortarios de tenerte aquí gestionando todo esto para que sea el éxito que es. Bueno, la suerte es de todas las personas que están aquí, que son tricantinas, y simplemente lo único que hacemos aquí es poner las condiciones para que en ellos pueda despertar la misma inquietud y la misma necesidad de que podamos vivir en términos de mayor justicia. No tiene más truco. ¿Hay algún mensaje que quieras lanzar, que quieras aprovechar ahora para comunicarlo? Ahora que estamos cerrando la entrevista. No sé, que... Bueno, mira, como apelas a lo de párroco, párroco es el que se encarga de una parroquia. Y parroquia etimológicamente significa el sitio donde las personas tienen derecho a sentirse como en casa. Y eso para mí sí que es importante. Que ojalá todos, tres cantos creyentes o no, bueno, sientan que este espacio está abierto, que puede ser en algún momento un sitio donde poder sentirse acogidos, donde sientan que, como poco vamos a escuchar, que si podemos estar cerca, que sientan las puertas abiertas. Para mí eso sí que sería importante y quizá el único mensaje que yo pudiera transmitir. Que yo creo que está más que comunicado diariamente con todas las acciones. Bueno, gracias. Y así lo sentimos. Muchísimas gracias y yo creo que ha sido muy bonito conocerte. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.